Con la derecha y con la izquierda, y se pacta. Aquí hay que buscar una solución, y además urgente, porque esto se está deteriorando a marchas forzadas. Lo que yo conozco como pueblo llano y como empresario, es que yo les diría a los políticos de derechas que dejen de... Que sean generosos, que sean generosos. Que sean generosos y que dejen de rifirrafes. Yo creo que, bueno, pues hay gente preparada, en la derecha muy preparada, y bueno, esto la gente en la calle dice, no, esto no se puede consentir. Por supuesto, yo creo que el señor Abascal lo está haciendo bien, y de hecho, pues cada vez está creciendo. Será porque el mensaje que está enviando, que no es un mensaje gilderiano, que eso es lo que dicen los medios. Para nada, ¿no? Este señor gilderiano no tiene nada, al contrario. Que a lo mejor se extralimita en algunos temas, como Europa, como el tema de las comunidades, yo creo que eso ya va bajando de tono, porque Europa es Europa y no nos vamos a ir de Europa, y las comunidades, pues bueno, sea lo mejor o lo peor, esto ya está consolidado, y aquí vamos a ver, esto ya funciona hace ya muchos años, y bueno, funciona relativamente bien, yo creo que tampoco hay que exagerar. Hay que decirle al señor Casado que deje de enfrentamientos con Abascal, que además yo estoy convencido que Abascal, por lo que yo conozco, pues que lo que quiere es, pues esto que estás diciendo tú, que se unan, porque si no esto puede ser un desastre. Y la señora Rimadas, pues que ponga su granito de arena, porque bueno, después de los fracasos que está teniendo, pues yo creo que tampoco está con...